¡Suscríbete! La experiencia indicó que erradicarlos de esa manera era imposible Una batalla perdida con consecuencias nefastas para el medio ambiente Particularmente para las aguas y los suelos donde se depositan los residuos Fueron, fueron tiempos como los de ayer Donde crujió la corteza y el mar volvió a crecer Hubieron plagas por enfermedades que se extendieron a millar Y no pensaban que les pillaría esa epidemia y barrasar Hace mucho tiempo que esto ocurrió Sequías, hambrunas, el mundo sacudió, se defendió La maldad de la humanidad en incremento Universal sentimiento de células de un ser A ser un cáncer y así perecer Alma mater sin él volvió a florecer Esto es verdad y no miento Como me lo contaron te lo cuento Yo eterno aquí contando cuentos de una historia irreal Pero si miras las noticias verás que está ocurriendo Ya, 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 verás cómo acabará Se tiñó el mar de negro de tanta y tanta suciedad Ya se extinguen las especies por matarlo sin pensar Si no cuidamos nuestra tierra, ella no responderá Con cenizas, tormenta, con fuego, azufre, volcanes y sal El mar es sagrado, el aire es sagrado, la tierra es sagrada El hombre la degrada, suben los grados, aquí nadie lo para Muere el ave que emigraba, su medio se contaminaba Donde todo era abundancia por la avaricia, ahora no queda nada Tras la enfermedad, el agua que sanaba, el agua salada, el agua profanada Y casi van contando cuentos de una historia irreal Pero si miras las noticias, verás que está ocurriendo Ya, 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 verás como acabará Ya, 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 acabará Basura corre por los ríos de Babilón La polución invade el planeta y ya nos dio su solución Huracanes acudieron pueblos y tsunami, fuerza y destrucción Políticos con dinero en sus sacos arrasan bosques sin compasión Lo siento hermano, pero no volverás a ver el verde Allá donde mires pertenece al inerte A nuestro alrededor todo se transforma en gris Si sigue así, llegará el apocalipsis Por más que quieran, no lo podrán parar Por más que quieran, no nos querrán escuchar Mamá tierra se retuerce malherida Mil formas de pasar la vida Y elegimos la suicida Y yo aquí contando cuentos De una historia irreal Pero si miras las noticias Verás que está ocurriendo Ya, 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 ya Verás como acabará Ya, 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 ya Acabará, acabará Sinóso, bajará Gracias por ver el video.